Saludo TV Reserva tu cita al 4044-3055 y 5875-1733 Cuida tu salud en manos especializadas Dr. Bayron Antonio González, cirujano general Estimados televidentes, sean bienvenidos nuevamente al segmento de cirugía general de su programa Salud TV Pues hoy vamos a hablar de un tema importante que es el de la enfermedad de venas varices O pues nosotros le llamamos insuficiencia venosa superficial Les voy a explicar por qué Pues anatómicamente existen dos sistemas venosos Que es un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial Cada una de ellas pues recoge la sangre que va desde la periferia hacia el corazón Entonces vamos a definir primero que las venas son los conductos o los tubos encargados de regresar la sangre del corazón Y las arterias son las encargadas de llevar la sangre del corazón hacia los órganos y las extremidades Bueno, en este caso pues estamos hablando del sistema venoso Y me voy a enfocar en el sistema venoso superficial Para que ustedes empiecen a comprender La enfermedad de venas varices es el precio que ha pagado la humanidad Por caminar de pie ¿Por qué? Porque si ustedes ven en los animalitos pues ellos no tienen enfermedad de venas varices En cambio el humano Tiene que vencer una fuerza de gravedad porque el humano se encuentra parado Entonces la sangre tiene que regresar al corazón Y tiene que vencer esa fuerza de gravedad Y para eso anatómicamente existen unas partes dentro de la vena que se llaman válvulas Estas válvulas La función de estas es como empujar La sangre que está en la vena La empuja hacia arriba O sea que la está regresando al corazón Y cuando hay un problema de venas varices Estas válvulas generalmente ya no hacen su función O cuando empieza a enfermarse una vena La función que hacen pues es poca Entonces cuando quieren regresar la sangre Hacen este movimiento pero es insuficiente para poder regresar esa sangre al corazón Entonces cuando uno habla de enfermedad venosa Superficial Y específicamente de las venas varices Pues se está hablando también de un defecto de las válvulas Que tienen las extremidades Por eso también que la enfermedad de venas varices se da generalmente O se da en las piernas Porque ahí si se tiene que vencer la fuerza de gravedad En cambio en las manos o en todas las partes Donde hay venas Generalmente están a nivel del corazón O encima del corazón Entonces no tiene que vencer ninguna fuerza de gravedad Y por supuesto pues no hay venas varices Solo en partes específicas Como son los miembros inferiores Bueno Entonces ya definidos que es la enfermedad de venas varices También vamos a ver ¿Cuáles son los síntomas? Pues El síntoma principal es La apariencia estética Primero pues comienza como unas pequeñas ramificaciones Como arañas O sea eso nosotros lo llamamos Enfermedad venosa como arañas vasculares Luego Después de eso La enfermedad va haciendo que las válvulas dejen de funcionar Entonces la sangre se queda estancada No le es posible salir del sistema venoso para poder regresar al corazón Y por supuesto entonces empiezan a dilatarse Después de dilatarse Estamos hablando de varias fases Después de dilatarse En algunos casos crónicos Empiezan a aparecer pequeñas llagas O primero Empieza la coloración azul De las piernas Generalmente esto se da a nivel de los tobillos Pero ¿Por qué se da eso? Bueno Acordémonos que la sangre es de color rojo ¿Sí? Y es de color rojo porque Lleva un tinte Ese tinte se llama Hemosiderina Cuando se estanca la sangre en una vena Ese tinte puede traspasar la vena Y entonces contaminar el resto de los tejidos Y por eso es que se torna una coloración azul Allí donde se encuentra el defecto venoso Entonces esa es una clasificación ya mayor Y por último Como consecuencia de que este pigmento Se encuentra en demasiada concentración en esas partes Hay destrucción de las células Que termina posteriormente en una úlcera En una úlcera crónica Entonces lo que pareciera ser una pequeña enfermedad de venas varices Puede trasladarse posteriormente Hacia una úlcera crónica por insuficiencia venosa superficial Después de ver las características de las venas Nosotros los clínicos utilizamos Utilizamos o nos ayudamos de otros medios diagnósticos Como por ejemplo el ultrasonido Doppler venoso Que nos ayuda a identificar Si hay alguna anomalía en el sistema venoso profundo Por supuesto que esa es con la finalidad Por supuesto que esa es con la finalidad De ver que tipo de tratamiento le podemos dar A una insuficiencia venosa superficial ¿Por qué lo digo? Porque ya hay un daño establecido en el sistema venoso superficial Pero si el paciente tiene un daño en el sistema venoso profundo Entonces el tipo de tratamiento cambia Ya no se puede utilizar el mismo tratamiento Para un paciente con enfermedad del sistema venoso profundo Que eso lo hace propenso Hacia una trombosis venosa profunda Que eso puede ser mortal Bueno Entonces pero en este caso pues estamos hablando De insuficiencia venosa superficial Y específicamente enfermedad de venas varices El tratamiento va a depender siempre del estadio En que se encuentre la enfermedad venosa Uno El tratamiento principal consiste en compresión Lo primero que debe utilizar cualquier dama Que es más frecuente la enfermedad en damas Que tiene una insuficiencia venosa superficial Es el uso de sus medias de compresión Existen medias de compresión graduada Y que estas están medidas en milímetros de mercurio O sea que no son cualquier tipo de medias Que deben de utilizar Tiene que consultar a un especialista Para que sea evaluada Y de esa manera determinar Que tipo de media necesitas Hay medias de compresión baja Compresión media Y compresión alta Y esto va a ser de acuerdo a los milímetros de mercurio Que se necesitan Pero para eso pues hay que tomar en cuenta La evaluación clínica El segundo tratamiento Para enfermedad venosa superficial Con varices pequeñas Utilizamos unos medicamentos Que hacen que se destruya la vena por dentro Y que por supuesto desaparezca Esto lo tenemos acá en Malagatán Podemos utilizar esto Y por supuesto pues la idea es eliminar Las venas varices Que pueden llegar a provocar problemas en el futuro Una enfermedad de venas varices Que se ve pequeña ahorita Al paso de los meses Pues puede transformarse en algo más grande Existen otros tratamientos Como la enfermedad Tratar la enfermedad por medio de lásers Pero ya cuando la enfermedad es muy avanzada Y por supuesto también El uso de la cirugía Como medio de tratamiento Que generalmente pues ya no se está utilizando tanto A excepción de casos pues que si lo ameriten Ya no existe esa cirugía grande De venas varices Ahora utilizamos micro cirugías Para poder eliminar solamente las venas Que están causando problemas Y por supuesto que hay variantes en esas Porque se pueden hacer ligaduras de venas Que se llaman perforantes A modo que se puede eliminar solo la vena Que está más dilatada Y al eliminar esa pues automáticamente Las otras también se eliminan Porque ya no hay paso de sangre a ese nivel Y si en dado caso Quedaran algunas pequeñas pues Entonces utilizar el medicamento Que yo utilizo en este caso Para poder eliminar esas venas Este ha sido el tema A tratar por esta semana Y agradeciéndoles su atención Y recordándoles que estamos Para servirles en Clínicas Medisur Calle al Colegio Benzo Muchísimas gracias por su atención Y nos estaremos viendo la semana que viene Saludo TV En el segmento de cirugía general Tuvimos la participación El Dr. Bayron Antonio González Cirujano general Quien se especializa en problemas quirúrgicos De cáncer de mama Vesículas Venas varices Apendicitis Masas en cuello y tórax Enfermedad anorectal Pie diabético Problemas de próstata Hernias en adultos y niños Ubicados en Clínica Medisur En 4ta avenida 6-115 Zona 2 Cantón Victoria De Malacatá en San Marcos Reserva tu cita al 4044-3055 Y 5875-1733 Cuida tu salud en manos especializadas Dr. Bayron Antonio González Cirujano general